Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17.15 horas del día 18 de abril del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con permiso, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores González Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Mireya. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Señor presidente, doy cuenta, se encuentran 15 de los integrantes de este cuerpo de edilicio. Informarle que presentó un escrito la regidora Beatriz Plasencia, justificando su asistencia a esta sesión de ayuntamiento. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con permiso, señor presidente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 4 y 9 de abril del 2024, respectivamente. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales inciso a dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de los cementerios de las delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Delegación de Capilla de Guadalupe, nombre del Panteón, Puerta del Cielo, San José de Gracia, nombre La Pax, Teco Matlán, nombre San Miguel Arcángel, Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad, Pegueros, Camino a la Eternidad y Mezcala de los Romero, Recinto de la Paz. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, donde se solicita, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 825 millones 101 mil 571.74 pesos a 842 millones 515 mil 524.49 pesos. Conforme a lo siguiente, cuenta 8101, adelanto de participaciones federales, importe por 15 millones 353 mil 478.09 pesos. Cuenta 8101, rendimiento de adelanto de participaciones federales por 2 millones 60 mil 474.66 pesos, dando un total de 17 millones 413 mil 952.75 pesos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano y nomenclatura, donde solicita, se autoriza el ajuste presupuestal que a continuación se describe. Se autoriza la creación del proyecto denominado Construcción de Glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, a Zapotlanejo-Lagos de Moreno, con importe de 17 millones 413 mil 952.75 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 50 mil 301, adelanto de participaciones federales, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. Asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Inciso D, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que, primero, se autorice la celebración del convenio específico de colaboración en el marco del programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres para el ejercicio fiscal 2024 por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculte a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegasíñez y Berta Elena Espinosa Martínez en su calidad de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Inciso E, dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio para que, primero, se autorice reconocer por el gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como hijos predilectos y por ello ser galardonados con la presea en reconocimiento al hijo ausente 2024 a las siguientes personas. Uno, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. Dos, Gabriel Lozano Navarro. Segundo, se autorice que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, haga entrega del reconocimiento al mérito ciudadano presea 30 de abril 2024 como signo de agradecimiento que le brinda a la sociedad tepatitlense por su destacada labor en favor de las personas más necesitadas a las siguientes personalidades. Ciudadana María Griselda Alcalá González y a la ciudadana Ana María Casillas Cruz, homenaje póstumo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo unifamiliar de ciudad alta y mixto de nivel vecinal intensidad alta, denominado residencial Los Alpes, etapa segunda, ubicado al lado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al nororiente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar de ciudad media mixta de nivel vecinal, denominado Virreyes, ubicado entre las calles Domingo Gutiérrez, Vallarta y Callejón, en San José de Basarte, al norte del centro de la ciudad de Tepatitlán, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar de ciudad media, mixto de nivel vecinal, intensidad media, denominado Jardín Real, ubicado por la calle 6 de Septiembre, sin número, y la prolongación de la calle Doctor Guillermo Brizuela, al suroeste de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice la sesión de derechos del Acuerdo de Ayuntamiento número 419-2018-2021, donde se aprobó el reconocimiento de excedencia de área de sesión por una superficie de 579.74 metros cuadrados en el fraccionamiento Paseo del Real, propiedad de bienes raíces JBR 1992, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que se transmita a JBR Puerta del Roble, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Segundo, asimismo se autorice permutar la superficie concedida, conocida a manera proporcional y bajo avalúos comerciales, como lo estipula el Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 177, fracciones cuarta y sexta, siendo que los 579.74 metros cuadrados se traducen a 431 metros cuadrados, a aplicarse como área de sesión para destinos en el desarrollo de urbanización denominado Lomas de Besares, ubicado en la calle Boulevard Acatic y calle Sigualpilli, en zona denominada El Pipón en esta ciudad. Inciso J, dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con Comisión de Seguridad Ciudadana, con la Comisión de Seguridad Ciudadana, para que, primero, se apruebe reformar el artículo 23, fracción tercera del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tepatitlán de Manolos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobado la reforma del presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Manolos, Jalisco. Punto sexto, solicitud por parte del presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez para que se autorice a habilitar como recinto oficial las instalaciones del Museo Municipal de Tepatitlán, ubicado en la calle Hidalgo 197, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento el día martes 30 de abril del presente año a las 12.30 horas para la entrega de los reconocimientos al hijo ausente y presea 30 de abril. Séptimo, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez para que se autorice a habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de San José de Gracia para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el día jueves 9 de mayo del año en curso a las 17 horas. Punto octavo, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez para que en actualización del acuerdo de ayuntamiento número 56-2021-2024 se faculte y autorice a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez y Norberto Venegas Zíñiguez en su carácter respectivamente de presidente municipal interino y encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento de manera retroactiva a las fechas de su designación y nombramiento esto es el 27 y 28 de febrero de 2024 y durante el tiempo que dure su encargo la suscripción de instrumentos jurídicos diversos, convenios y contratos con autoridades y organismos federales y estatales asociaciones públicas y privadas así como de asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan el presidente municipal interino y el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento así como para que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo y por último, noveno, asuntos varios no se presentó ningún asunto vario para esta sesión de ayuntamiento es cuanto, presidente Gracias, secretario les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 3 por lo que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 4 y 9 de abril del 2024 respectivamente por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura se aprueba por unanimidad pregunto si tienen alguna observación sobre dichas actas yo sí tengo una aclaración quiero hacer esta aclaración en el acta número 99 de la sesión ordinaria en el acuerdo número 1032-2021-2024 que corresponde a la autorización de ajustes presupuestales en la ampliación marcada con el inciso E dice proyecto 53 siendo lo correcto proyecto 4 es un error de dedo prácticamente les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas con la aclaración antes mencionada se aprueba por unanimidad muchas gracias continuamos con el siguiente punto que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas y en virtud de que no hay pasamos al siguiente que es el número 5 lectura, discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A con su permiso señor presidente dictamen de la comisión de servicios públicos municipales colegiada con planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice que la nomenclatura de los cementerios de las delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quede de la siguiente manera cementerio de Capilla de Guadalupe Puerta del Cielo San José de Gracia La Pax Tecomatlán San Miguel Arcángel Capilla de Milpillas Puerta de la Eternidad Pegueros Camino a la Eternidad y Mezcala de los Romero Recinto de la Paz Gracias secretario Adelante Ciudadanos Regidor Juan Enrique Carrillo González Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales Tiene el uso de la voz Gracias Con su permiso Señor presidente Con su permiso Compañeros Se está proponiendo esta nomenclatura para los cementerios de las delegaciones en virtud de que los compañeros delegados ya tienen trabajando más de tres meses en esta situación entonces ellos eligieron hacer una encuesta en cada delegación en donde los nombres propuestos quedaron de la siguiente manera Capilla de Guadalupe Puerta del Cielo San José de Gracia La Pax Tecomatlán San Miguel Arcángel Capilla de Milpillas Puerta de la Eternidad Pegueros Camino a la Eternidad y Mezcala de los Romero Recinto de la Paz Comentarles que de igual manera se está trabajando en un plan rector para todos los cementerios del municipio homologados para que todos tengan la misma identificación por líneas columnas gavetas entonces ellos han estado trabajando les digo esto y a la vez también honor a quien honor merece felicitar a todos los delegados que ya hicieron su trabajo y decirle al señor presidente que este es el fruto de la comisión que usted recibía que en este momento yo solamente estoy recibiendo los frutos pero es la comisión que usted ya venía trabajando igual decirle gracias por su colaboración el trabajo está dando frutos es cuando señor presidente gracias regidor Juan Enrique yo si quiero comentar que este es el trabajo el esfuerzo de de la comisión de servicios públicos municipales también de mucho la iniciativa de la regidora Mireia Franco y pues todos los delegados y las áreas de cementerios municipales ya con anterioridad se se reformó el el reglamento de cementerios ya se han de alguna manera ido se han estado poniendo orden se ha ido homologando sobre todo la la identificación de las de las diferentes áreas y como bien lo dice el regidor Juan Enrique se está haciendo un plan rector para que este sea como lo dice su nombre el que rija las futuras construcciones edificaciones dentro de los cementerios municipales que no solo son los de la cabecera sino también de las delegaciones municipales no sé si hay alguna pregunta al respecto alguno de los integrantes del ayuntamiento regidora Mireia no sé si pudiera agregar algo por favor pues gracias este me sumo a las felicitaciones este trabajo lleva tiempo lleva tiempo vamos por etapas este más adelante se estarán subiendo algunos otros puntos como es el plan rector y pues otras cositas por ahí que se están trabajando y que todavía se están puliendo y pues sí ahí va el tema muy avanzado en el tema de cementerios gracias al trabajo de todos muchas felicidades es cuanto gracias regidora y gracias y mi reconocimiento al regidor Juan Enrique Carrillo si no hay más intervenciones entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de los cementerios de las delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando como se describe en el dictamen correspondiente solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B con su permiso presidente inciso B dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 825 millones 101 mil 571.74 pesos a 842 millones 515 mil 524.49 pesos conforme a lo siguiente número de cuenta 8101 descripción adelanto de participaciones federales importe 15 millones 353 mil 478.09 pesos cuenta 8101 descripción rendimientos de adelanto de participaciones federales importe 2 millones 60 mil 474.66 pesos dando un total de 17 millones 413 mil 952.75 pesos es cuanto presidente gracias secretario pues se pone a consideración de todos ustedes esta ampliación tanto del presupuesto de ingresos como de de egresos esto debido a los ingresos por el concepto de adelanto de participaciones federales por 15 millones 353 mil 478 pesos con 9 centavos y rendimientos rendimiento de adelanto de participaciones federales por 2 millones 60 mil 474.66 pesos dando un total de 17 millones 413 mil 952 pesos con 75 centavos haciendo la mención que esto lo adelanto de participaciones el año al final del año pasado lo autorizamos con la finalidad de lo que viene en un punto posterior que es la construcción de la glorieta de la avenida Colosio intersección con la carretera federal entonces no sé si tengan alguna pregunta al respecto alguna duda si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 825 millones 101 mil 571 pesos con 74 centavos a 842 millones 515 mil 524 pesos con 49 centavos moneda nacional de conformidad con el presente dictamen les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso c inciso c dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegial con planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autoriza el ajuste presupuestal que a continuación se describe se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal de Agualica tramo tepatitlán y Agualica e a zapotlanejo lagos de moreno con un importe de 17 millones 413 mil 952.75 pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50 mil 301 adelanto de participaciones federales lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra así mismo se faculta a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios gracias secretario en el punto anterior vimos la ampliación presupuestal y en este punto vemos la creación del proyecto para que serán utilizados dichos recursos que en este caso es la construcción de la glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica tramo Tepatitlán Yagualica carretera Zapotlanejo Lagos de Moreno con un importe de 17 millones 413 mil 952 pesos con 75 centavos Pues como ustedes saben uno de los puntos más peligrosos en las vías de comunicación en nuestro municipio es el lugar antes mencionado ahí prácticamente en la avenida Colosio cruce con la carretera federal y pues esta decisión responde a a la construcción de la glorieta que tiene el objetivo principal de evitar accidentes pérdidas materiales y sobre todo pérdidas humanas Se pone a su consideración ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien? Adelante Regidora Rosadriana tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente Buenas tardes a todas y a todos Por un lado me da mucho gusto que por fin ya se logre destrabar este tema el cual ya venía desde la pasada administración gestionándose para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizara la intervención de este tramo que ha sido escenario de tantos y tantos accidentes Felicitarte presidente Arturo por tu gestión y que por fin se lograra esta autorización antes de que termine esta administración pero también tengo una preocupación el escrito de parte de la Secretaría pareciera que es lavarse las manos no especifica un compromiso de supervisión de obra lo cual considero muy importante ni de que sea la mejor opción para solucionar definitivamente y asertivamente el problema que nos ha quejado durante mucho tiempo ya y sin olvidar que se trata de vidas humanas lo que está en juego y como solicitud tengo que se lleve a cabo una licitación a conciencia transparente que tengamos la seguridad que una empresa con conocimiento y experiencia en este tipo de obras sea quien la realice para garantizar la eficiencia de la misma que sea una obra de calidad duradera y que la intención de una solución no se convierta en un problema más grave porque lo que queremos es salvaguardar la seguridad de las personas que transitan por esas vías es cuanto señor presidente gracias regidor adriana adelante regidor enrique gracias ciudadano presidente buenas tardes compañeras y compañeros regidores quiero destacar la importancia de esta obra ya que es un área muy transitada y con ese trabajo se espera disminuir el número de accidentes así como eficientar el flujo de vehículos mencionar también que con la realización de este proyecto estaremos beneficiados no solo los ciudadanos de este municipio sino todos los que transitan por esta importantes vías que confluyen en este punto es cuanto presidente gracias regidor alguna otra intervención adelante regidor ramón gracias presidente compañeras compañeros regidores bueno pues ratifico lo señalado aquí por la regidora rosa adriana y bueno mi pregunta de alguna manera va en el sentido de que vamos a llamarle el tramo donde se va a construir esta glorieta de ahorita ya queda como podríamos llamarle a cargo responsabilidad del municipio si bien es cierto que no se va ni a supervisar posteriormente también quedaría pues a cargo del municipio todo lo que sería el mantenimiento de lo que hay o va a intervenir algo la secretaría de comunicaciones por ser una vía federal gracias regidor comentarles primero en referencia a lo que señalaban de lo de la supervisión de la la secretaría de comunicaciones y transportes decirles que todo el procedimiento pues ya tiene primero inició hace ya varios meses desde como todos ustedes saben desde el el presidente de licencia fue prácticamente el que tuvo la iniciativa y nosotros lo estuvimos apoyando y le hemos dado el seguimiento oportuno y todo ha sido avalado por la SCT incluso la empresa que elaboró el proyecto y todo el estudio fue avalada y tiene las las credenciales para desarrollar dicho proyecto o sea no es un producto de la casualidad o una ocurrencia de nosotros sino que reúne todos los requisitos establecidos por la secretaría federal SCT entonces también referente a lo de la licitación de hecho en el mismo punto viene que se faculta al área correspondiente para realizar la licitación de acuerdo a lo que establece la ley entonces está contemplado en respuesta a lo que pregunta la regidora Rosadriana todo lo que ha usted mencionado ha sido contemplado ha sido observado de manera estricta y referente a lo que comentaba el regidor Ramón pues es en este caso la glorieta de la Colosio pues va a ser al igual que la glorieta donde está el huevo al lado verdad entonces es similar nosotros vamos a pues vamos a estar dando mantenimiento y todo pero si es una zona que también es una vía de comunicación federal entonces aquí se trata pues sobre todo hacer equipo con las diferentes órdenes de gobierno tanto en este caso con el federal y nosotros como municipio y sobre todo viendo por lo más importante que son los ciudadanos que es a los que nos deben mudar entonces esa sería la respuesta alguien más que desintervena adelante regidora Yolanda tiene el uso de la voz muchas gracias ciudadano presidente buenas tardes compañeros ediles me siento orgullosa de que en esta administración este demos este paso yo creo que ha habido administraciones y pasado muchas porque todos son conscientes y somos conscientes de la necesidad que hay de preservar la vida de los ciudadanos en este en ese tramo por el riesgo que tiene y ninguna administración había dicho yo le apuesto con presupuesto municipal para que esta hora se dé es un honor estar en esta administración saber que se dieron las condiciones puestas no por el gobierno federal no por la dependencia correspondiente porque si nos quedamos así nada más con los brazos usados pues sigue habiendo los accidentes y muchos más porque TEPA sigue creciendo sigue las necesidades aumentando de preservar estos lugares que son de incidentes constantes entonces pues una felicitación a todos los miembros de este cabildo porque el seguimiento lo hemos conocido y dado seguimiento puntual y si pues es un tramo federal así como vienen proyectos posteriores para dar resolución también a a lo que es el la otra glorieta para el otro tramo que también es de mucha incidencia enhorabuena y Dios nos permita verlos pronto este una realidad y tendremos números yo estoy segura que que muy 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 valiosos para para poder decir que si se pudo hacer es cuanto presidente gracias regidora Yolanda es síndico tiene el uso de la muchas gracias presidente buenas tardes a todas y a todos y bueno en virtud de lo que aquí se comenta si recordarles parte lo que hemos en la comisión edilicia de obras públicas en el sentido de que efectivamente lo ideal hubiese sido otro otro tipo de obra lo comentamos un paso a desnivel desgraciadamente no hay recursos para tal obra costaría si mal no recuerdo cuatro o cinco veces más de estos 17 millones y medio y medio que se van a invertir que aún así para el municipio es complicado erogar esa cantidad para tal obra tan importante y sin embargo con el voto todos ustedes lo vamos a hacer pero si dejar en claro que lo ideal en un mundo ideal en un país ideal en un lugar mejor ahí hubiese sido un paso de nivel y con la colaboración porque también es importante de el gobierno federal a través de la secretaria de comunicaciones y transportes porque es una carretera federal y el cual efectivamente no solamente la administración pasada sino durante muchas administraciones se ha gestionado se ha platicado se han enviado oficios se han enviado muchas cosas y nunca pasó nada y si hubo muchas pérdidas de vidas ahí y mucha gente que nosotros conocimos han quedado allí porque es el paso de la muerte cada vez que se llega a ese cruceo la Colosio y la carretera y la Hualica da da terror porque no da miedo da terror cruzar sobre todo de Colosio hacia la autopista o la autopista a Colosio pero si nos queda a deber la SCT esta obra va a ser con recursos del municipio y este a iniciativa del municipio si conseguimos el visto bueno que bueno nada más faltaba que no nos lo dieran así como en su momento seguramente en la en la en la en la en la y si yo también espero que sea una obra de calidad porque es una buena inversión y no como en otras ocasiones se han invertido en obras que desgraciadamente las tenemos que volver a hacer por la mala calidad leje el recuerdo perfectamente la calle hidalgo yo espero que esta obra si se haga de buena calidad y como comentaba la comisión que se cuide también la imagen urbana ya que se va a invertir tal cantidad de dinero que lo importante es salvaguardar la vida de las personas pero también de una vez hay que dar una buena imagen a esa glorieta ya que es una entrada principal de los visitantes a nuestra cabecera municipal es cuanto presidente muchas gracias síndico alguna otra participación adelante regidor Juan Enrique tiene el uso de la voz gracias señor presidente compañeros muy atinada su intervención pero igual comentar con todo respeto que de inmediato se faculte a quien va a hacer la licitación y sabemos que en la SCT es muy complicado hacer una gestión todos los trámites burocráticos en esta ocasión se logró no nos dieron nada más la autorización para intervenir esa zona sino que nos dijeron a la brevedad entonces la preocupación de todos es que esto en la mesa de trabajo nos dijeron que es un proyecto a desarrollar en tres meses ojalá señor presidente esto se haga en mes y medio o antes lo que se pueda hacer para evitar algún otro accidente es cuanto gracias gracias regidor Juan Enrique adelante regidor Ramón tiene el uso de la voz gracias de nuevo presidente compañeras compañeros efectivamente como ya decía el síndico y se ha comentado más ha habido obras que son no de la calidad óptima como esperamos aquí en esta estamos hablando de una inversión de 17 millones de pesos para una glorieta ojalá y en esta hora presidente si nos inviten cuando se haga la licitación yo desde que inició esta administración como miembro de la comisión de obras públicas pedí que nos invitaran hasta ahorita no he recibido ninguna invitación y se han realizado bastantes obras hemos aprobado aquí quien las ha hecho no sabemos ojalá y en esta ocasión no se haga esta licitación en lo oscurito como su antecesor y si nos inviten para saber a qué empresa se le va a otorgar esta esta obra que esperemos que sea una empresa seria una empresa responsable que si haga el trabajo de calidad gracias gracias regidor mencionarle que la licitación al parecer tiene que pasar primero por el comité técnico de obra y después ya se siguen todos los procedimientos apegados a la ley entonces aquí todo es de acuerdo a las disposiciones legales aplicables es lo que se tiene que hacer y claro las puertas están abiertas para estar pendiente de cualquier proceso tanto las licitaciones o cualquier otro proceso dentro de lo público que es lo y del ámbito municipal tenga la confianza en eso regidor adelante regidora Yolanda tiene el uso de la voz gracias señor presidente bueno yo no estoy en las licitaciones de obras públicas pero si presido las comisiones el comité de adquisiciones toda la licitación se graba y se publica en nuestra página pueden verla claramente cualquier ciudadano si es importante que los inviten si así lo quieren a bien no hay ningún problema y se hace con tal transparencia que si no tuviéramos algunas la auditoría superior encima de nosotros para hacer aclaraciones de por qué se hizo o se procedió de tal cual manera si este yo creo que sería importante la invitación pero no hay nada oculto yo creo que todo está en yo soy responsable de un área de licitaciones muy importante del municipio y todo está en la página en el ayuntamiento es cuanto señora presidente gracias gracias regidor alguna otra pregunta si no es así pues les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias y aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal yahualica tramo quepatitlán yahualica zapotlanejo lagos de moreno con un importe de 17 millones 413 mil 952.75 pesos en moneda nacional conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de inciso de dictamen de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asunto de la niñez para que primero se autorice la celebración del convenio específico de colaboración en el marco del programa para el adelanto bienestar e igualdad de las mujeres para el ejercicio fiscal 2024 por parte del instituto nacional de las mujeres y el municipio de tepatitlán de monolos jalisco segundo se faculta a los ciudadanos arturo pérez martínez rigoberto gonzález gutiérrez norberto venegas y bertalena espinoza martínez en su calidad de presidente municipal interino síndico municipal secretario general y directora de igualdad sustantiva de tepatitlán respectivamente para la firma de dicho instrumento jurídico muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora rosadriana reinoso valera presidente de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente este punto como ya lo menciona es para autorizar la celebración del convenio de colaboración entre el instituto nacional de mujeres y el ayuntamiento de tepatitlán de morelos y se faculte también a los representantes del municipio para la firma del mismo la dirección de igualdad sustantiva ya ingresó un proyecto donde podrían recibir la cantidad hasta de 200 mil pesos para su ejecución dicho proyecto tiene como finalidad impulsar la educación media y superior y la formación técnica para el empoderamiento de las mujeres mayores de 18 años de nuestro municipio es cuanto muchas gracias regidora alguna pregunta alguna duda referente al punto expuesto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio específico de colaboración en el marco del programa para el adelanto bienestar e igualdad de las mujeres para el ejercicio fiscal 2024 por parte del instituto nacional de las mujeres y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso e inciso e dictamen de la comisión de migrantes y ciudades hermanas colegiada con promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se autorice reconocer por el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco como hijos predilectos y por ello ser galardonados con la presea al reconocimiento al hijo ausente 2024 a las siguientes personalidades Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Gabriel Lozano Navarro segundo se autorice que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco haga entrega del reconocimiento al mérito ciudadano presea 30 de abril 2024 como signo de agradecimiento que le brinda la sociedad tepatitlense por su destacada labor en favor de las personas más necesitadas a las siguientes personalidades ciudadana María Griselda Alcalá González y ciudadana Ana María Casillas Cruz homonaje postmo postumo muchas gracias secretario ciudadana regidora Karina González Pérez integrante de la comisión de migrantes y ciudades hermanas tiene el uso de la voz muchas gracias buenas tardes con su permiso en este punto me permito solicitar su autorización para reconocer como hijo ausente 2024 a los ciudadanos Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Gabriel Lozano Navarro por ser personas destacadas en humanidad solidaridad y sobre todo por ser personas altruistas de nuestro municipio poniendo en alto el nombre de Tepatlán a donde quiera que van reconociéndoles su trabajo tanto en lo profesional como en lo vocacional es cuanto gracias regidora Karina también le cedo el uso de la voz a la regidora Yolanda García tiene el uso de la voz muchísimas gracias ciudadano presidente pues es un honor presentar este punto tan importante ya que es la presea 30 de abril el máximo reconocimiento que se hace o galardón en este municipio y es dedicada a dos mujeres dos mujeres que han trascendido que han dejado huella y pues es decirles en el caso de Griselda Alcalá con su labor altruista perdón que me siento muy orgullosa que la comisión haya aprobado esta presea para Griselda y en mismo nivel también postmortem a la señorita Ana María Castillas de quien nos sentimos orgullosos a quien se acaba de aprobar en sesión pasada por parte de la comisión idilicia de educación articultura poner el gusto y no sólo poner el gusto sino también hacerles el reconocimiento que le han hecho falta hacerlo es un momento propicio para dar gracias por dejar huella en nuestras vidas y poner a dos mujeres destacadas en un lugar especial estaremos pues presenciando este momento con sus familiares y con Griselda el 30 de abril es cuanto señora Presidente muchas gracias muchas gracias regidora sí mencionar la importancia de la entrega de estos reconocimientos tanto a los hijos ausentes como la también la aprecia al mérito la cual se aprobarse por este cuerpo edilicio se realizará el evento el próximo 30 de abril en el museo también en un punto posterior se habilitará dicho espacio para llevar la sesión solemne de ayuntamiento a la cual pues van a estar invitados las personas cercanas a los reconocidos así como a la población en general y aprovecho para agradecer la visita de las personas que nos acompañan en esta en esta sesión de ayuntamiento alguien que desea agregar algo más alguna pregunta si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto dispuesto se prueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza reconocer por el gobierno de Tepatitlán de Morelos Jalisco como hijos predilectos y por ello ser galardonados con la presea en reconocimiento al hijo ausente 2024 a las siguientes personalidades Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Gabriel Lozano Navarro segundo se autoriza que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco haga entrega del reconocimiento al mérito ciudadano presea 30 de abril 2024 como signo de agradecimiento que le brinda la sociedad tepatitlense por su destacada labor en favor de las personas más necesitadas a las siguientes personalidades ciudadana María Griselda Alcalá González y ciudadana Ana María Casillas Cruz homenaje póstumo muchas gracias les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F con su permiso presidente inciso F dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta y mixto de nivel vecinal intensidad alta denominado residencial Los Alpes etapa segunda ubicado al oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso al nororiente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Gracias secretario adelante ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz Gracias ciudadano presidente con permiso compañeras y compañeros regidores recibí una solicitud por parte del jefe de ordenamiento territorial y urbano el arquitecto David Martín del Campo Plasencia mediante el cual pide la autorización de la recepción de las obras de urbanización por parte de este municipio el desarrollo denominado residencial Los Alpes etapa 2 ubicado al lado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso en esta ciudad aprovecho para comentar que nos acompaña el arquitecto David por si hay algún cuestionamiento técnico respecto a este y los demás puntos que estamos viendo en esta sesión cabe mencionar que se cuenta con las constancias que emiten todas las áreas correspondientes es cuanto presidente muchas gracias regidor Enrique tiene alguna pregunta alguna observación si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado residencial Los Alpes etapa 2 ubicado al nororiente del centro de esta ciudad de conformidad al dictamen presentado les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al insisto G con su permiso presidente insisto G dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media mixo de nivel vecinal denominado Virreyes ubicado entre las calles Domingo Gutiérrez Vallarta y Callejón en San José de Basarte al norte del centro de la ciudad de Tepatitlán toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables gracias secretario adelante regidor Luis Enrique Mariscal tiene el uso de la voz para exponer el punto gracias presidente de la misma manera que el punto anterior este es para que se autorice la recepción de las obras de urbanización por parte de este municipio del desarrollo denominado Virreyes ubicado entre las calles Domingo Gutiérrez Vallarta y Callejón en San José de Basarte en esta ciudad comentarles que en sus legajos se anexa a la documentación correspondiente mencionar que se cuenta con las constancias que emiten las dependencias respectivas es cuanto presidente gracias regidor Enrique alguna pregunta referente a este punto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Virreyes ubicado en San José de Basarte al norte del centro de esta ciudad de acuerdo al dictamen correspondiente solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H inciso H dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media mixto de nivel vecinal intensidad media denominado jardín real ubicado por la calle 16 de septiembre sin número y la prolongación de la calle doctor Guillermo Brizuela al suroeste de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Gracias secretario Adelante el regidor Luis Enrique Mariscal tiene el uso de la voz para responder el punto Gracias presidente Este punto es similar a los anteriores es para que se autorice la recepción de las obras de urbanización por parte del municipio del desarrollo denominado jardín real ubicado por la calle 16 de septiembre sin número y la prolongación de la calle Guillermo Brizuela al suroeste de la delegación de San José de Gracia de igual manera cuenta con todas las constancias que emiten las dependencias respectivas es cuanto presidente Gracias regidor alguna pregunta alguna observación si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado jardín real ubicado al suroeste de la delegación de San José de Gracia conforme al dictamen respectivo le solicito nuevamente al secretario general de lectura ahora al punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso presidente inciso y dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se apruebe la sesión de derechos del acuerdo de ayuntamiento número 419 2018 2021 donde se aprobó el reconocimiento de excedencia de área de sesión por una superficie 579.74 metros cuadrados en el fraccionamiento paseo del real propiedad del de bienes raíces JBR 1992 sociedad de responsabilidad limitada de capital variable para que se transmita a JBR puerta del roble sociedad anónima promotora de inversión de capital variable segundo asimismo se autorice permutar la superficie conocida a manera proporcional y bajo avalúos comerciales como lo estipula del código urbano para el estado de Jalisco en su artículo 177 fracciones cuarta y sexta siendo que los 579.74 metros cuadrados se traducen en 431 metros cuadrados a aplicarse como área de sesión para destinos en el desarrollo de urbanización denominado Lomas de Besares ubicado en la calle Bulevar Acatic y calle Sigualpilli en zona denominada El Pipón en esta ciudad es cuanto presidente muchas gracias secretario el regidor Luis Enrique Mariscal Casillas tiene el uso de la voz para exponer el punto muchas gracias ciudadano presidente con permiso compañeras y compañeros regidores este punto es para que se autorice la acción de derecho de excedencia de área de sesión que se dio en el fraccionamiento paso real el cual se reconoció el acuerdo de ayuntamiento número 419 guión 2018 diagonal 2021 se permute aplicándolo como área de sesión para destinos en el desarrollo Lomas de Besares todo de acuerdo con los avalúes respectivos que se encuentran en su legajo del orden del día comentarles también que este es un tema ampliamente discutido y revisado tanto por las áreas correspondientes del municipio como también en la comisión que me honro en presidir es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta referente a este este punto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto regidor Ramón entonces serían 14 votos a favor abstenciones abstención del regidor Ramón una abstención y 14 votos a favor muchas gracias entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la sesión de derechos del acuerdo de ayuntamiento número 419 guión 2018 diagonal 2021 donde se aprobó el reconocimiento de excedencia de área de sesión en el fraccionamiento paseo real asimismo se autoriza permutar la superficie respectiva para aplicarse como área de sesión para destinos en el desarrollo de urbanización denominado Lomas de Besares ubicado en esta ciudad le solicito secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J inciso J dicamen de la comisión de reglamentos colegiada con la comisión de seguridad ciudadana para que primero se apruebe reformar el artículo 23 fracción tercera del reglamento del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlán de Monolos Jalisco en conformidad al respectivo anexo segundo una vez aprobada la reforma del presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano síndico Rigoberto González Gutiérrez presidente de la comisión de reglamentos tiene el uso de la voz muchas gracias presidente de nueva cuenta buenas tardes a todas y a todos bueno comentarles que con fecha del 8 de marzo del presente año se presentó a los miembros de la comisión edilicia de reglamentos la propuesta de la regidora Rebeca Berenice Franco González donde nos pide analizar discutir y en su caso aprobar una multa pecuniaria específica para los casos de acoso sexual callejero como sanción administrativa ejemplar para prevenir y sancionar aquellas conductas que generan violencia sexual en los espacios públicos así como un posible mecanismo para la no repetición de la conducta por parte de los agresores así mismo la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres entre mujeres y hombres del estado de Jalisco hace un exhorto a todos los municipios del estado y en el caso de Tepatitlán de Morelos a través de la Dirección de Igualdad Sustantiva en el municipio donde nos presenta una propuesta para incluir la falta administrativa por acoso sexual callejero en los reglamentos correspondientes eso con la finalidad de desmoralizar todas aquellas acciones expresiones o conductas de naturaleza o connotación sexual que generen en una situación intimidatoria de incomodidad degradación humillación o un ambiente ofensivo en la comunidad es importante señalar que el acoso sexual ya está estipulado en nuestro bando de policía y buen gobierno mismo que fue aprobado el 30 de diciembre de 2003 y que entró en vigor el 1 de enero de 2004 es decir hace prácticamente 20 años donde en el capítulo cuarto relativo a infracciones a la moral y a las buenas costumbres y su artículo 23 dice así son infracciones a la moral y buenas costumbres fracción tercera acosar que es perseguir apremiar o importunar a cualquier persona con molestias o requerimientos obscenos en virtud de lo anterior expuesto y debido a que el bando de policía y buen gobierno del municipio tiene 20 años de creación se decidió trabajar en unas en unas mesas de trabajo con las áreas del gobierno municipal que ejecutan lo relativo a este tema porque una cosa es lo legislativo y otra cosa es la ejecución de lo que legislamos así que se hicieron esas mesas de trabajo y conscientes de que hay muchas cosas que modificar del bando municipal anteriormente señalado pues se decidió comenzar con este artículo en específico para proteger a todas aquellas personas y ojo a todas aquellas personas no es un tema de mujeres de hombres o de cualquier inclinación sexual a todas las personas por igual se trata de proteger su dignidad que si se sienten agredidas en su dignidad y aprovechando sobre todo el marco de la Feria Tepavril para dar a conocer a propios y extraños a nuestra gente y a los turistas que nos visitan de que en Tepatitlán se castiga el acoso sexual callejero y por lo tanto pueden sentirse seguros en su estancia en el municipio y en todos los espacios públicos del mismo cabe hacer mención que en el marco de los trabajos de la propuesta de ley de ingresos del 2025 que seguramente será por allá en el mes de agosto pues vamos a trabajar en aumentar las multas pecunarias en relación a esta falta administrativa para evitar y prevenir este tipo de privaciones que impiden vivir dignamente a las personas agradezco ya lo decía el regidor Enrique Carrillo hace rato honor a quien no merece así es que agradezco la participación de los regidores que participaron en las mesas de trabajo a la petición de la regidora Rebeca Berenice Franco y a las personas involucradas en estos temas dentro del gobierno municipal que participaron de las dependencias de seguridad pública prevención del delito juzgado municipal sindicaturas y pina difte patitlán comunicación social turismo instituto de la juventud y la dirección de igualdad sustantiva y para finalizar la propuesta que se propone la siguiente actualmente ya les mencioné como viene el texto en nuestro bando de policía y buen gobierno la propuesta es que diga lo siguiente uno son infracciones a la moral y buenas costumbres fracción tercera el acoso sexual callejero que consiste en molestar importunar perseguir o apremiar a cualquier persona a través de acciones expresiones o conductas de naturaleza o connotación sexual fotografiar o grabar a otra persona sin su consentimiento que genere una situación intimidatoria de incomodidad degradación humillación o un ambiente ofensivo en lugares o espacios públicos y o privados de acceso público así como aquellas análogas contenidas en las leyes general y estatal de acceso de las mujeres a una vida una vida libre de violencia si tienen a bien aprobarlo esta reforma entrará a vigor al día siguiente de su publicación en la caseta municipal del municipio de Tepatlan de Morelos es cuanto presidente muchas gracias síndico Rigoberto González Gutiérrez alguna pregunta alguna participación adelante regidora Mireia tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes compañeros ediles pues sumarme a las felicitaciones del síndico a todas las personas que trabajaron en esta iniciativa a mí como mujer la verdad es que sí me da mucho gusto que Tepatitlán castigue es el acoso sexual y este ya lo comentaba yo en la en la comisión me hubiera encantado que esto se aplicara desde hace 20 años es cuanto gracias regidora Mireia alguien más que desee participar adelante regidora Rebeca Franco tiene el uso de la voz gracias presidente con tono buenas tardes a todos y todos igual que en la comisión me gustaría compartir algunos datos y sobre todo compartirles compañeros ediles como nace esta inquietud en presentar esta propuesta iniciativa para la comunicación del artículo 23 del bando de policía y buen gobierno pues ya lo decía en las primeras mesas de trabajo se compartía muchas estadísticas es cierto lo que dice el síndico municipal esta iniciativa está pensada para todas las personas pero si hay que poner de manifiesto que la mayoría de las personas que sufren el acoso sexual callejero son las mujeres y que la mayoría de las personas que lo perpetran son los hombres no obstante si me gustaría también dejar de manifiesto que también es una iniciativa que cuando la empezamos a trabajar pues también pensábamos mucho en la población diversa en la población LGBT que también es un grupo altamente vulnerable y me gustaría decir que pues el acoso sexual callejero es una de estas conductas de las más minimizadas y naturalizadas y entonces esta propuesta de primero quiere crear conciencia sobre una de estas formas de violencia más minimizadas y naturalizadas sobre todo en contra de las mujeres que afectan el derecho a su seguridad limitan la ocupación del espacio público e impiden el logro de su autonomía corporal sobre todo en los espacios públicos el acoso sexual callejero se genera y encuentra su cauce pues en una cultura donde impera la desigualdad de género la normalización pasividad y permisibilidad de dichas conductas como ya lo mencionaron aquí mis compañeros tuvimos varias mesas de trabajo no es una iniciativa solo pensada por unas cuantas personas sino fueron meses de trabajo integrales con la comisión de reglamentos colegiada con seguridad ciudadana a la cual asistieron diversas dependencias de gobierno municipal entre ellas personal de la dirección de igualdad sustantiva de los juzgados municipales asuntos internos de seguridad pública de prevención social de comunicación social ya lo decía el síndico no solo estamos no solo habíamos pensado en la parte legislativa de modificar o reformar la porción normativa de nuestro instrumento jurídico sino también pensando cómo lo vamos a implementar de manera transversal con todas las dependencias para que esta reforma o esta modificación pues no quede en letra muerta o inerte sino que a través con el gran apoyo de comunicación social y de atención ciudadana y turismo también de Sipina y de algunas otras áreas podamos llevar a cabo esta en dos vertientes en el tema preventivo y en el tema sancionador para aquellas personas que cometan esta falta en Tepatitlán actualmente y datos que nos pasó seguridad seguridad pública actualmente existen 140 quejas 120 mujeres y 20 de hombres y ya lo mencioné datos proporcionados por seguridad pública y pues al final la finalidad de esta propuesta es construir para hacer de Tepatitlán una ciudad más segura más amigable más incluyente en donde se promueva con firmeza la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres pero también podamos empoderar a las mujeres a las adolescentes e infancias que lo mencioné son quienes más sufren este tipo de violencia comunitaria esta iniciativa trata o es en correspondencia a la formulación y aplicación de leyes y políticas integrales para prevenir y responder a la violencia sexual en el espacio público así como la transformación de las normas sociales modificando actitudes y comportamientos para promover el derecho de las mujeres adolescentes y niñas a disfrutar de espacios públicos libres de violencia y fomentar relaciones de género más respetuosas y la seguridad en el espacio público para todas las personas y una vez más para cerrar mi intervención me gustaría compartirles unos datos de donde nace esta preocupación porque la violencia siempre escala y el acoso sexual callejero siempre lo hemos minimizado es una de las más de las cuestiones más naturalizadas y minimizadas pero esto escala y estos datos o esta conducta se convierte en 7 de que 7 de cada 10 mujeres han vivido al menos un episodio de violencia en su vida esta es una estadística muy alarmante y que pues dentro de estas violencias la psicológica y la sexual son las violencias más comunes la psicológica con el 50.6% y la sexual con el 49.7% solamente en el 2022 hablando de las violencias más extremas en contra de las mujeres que es el feminicidio hubo 3.778 en nuestro país es decir 10.4 mujeres murieron no murieron las asesinaron en este país y entonces esta iniciativa viene a abonar a cambiar una estructura cultural y una de las violencias más minimizadas que vienen o tienden a escalar a abuso sexual violación y en su caso más extremo al tema del feminicidio si este pleno tiene bien aprobada esta iniciativa me congratularía mucho porque es pasos efectivos a ciudades más seguras para todas las personas pero sobre todo para nuestras infancias para nuestras adolescentes y para las mujeres es cuanto muchas gracias regidora Rebeca alguna otra intervención adelante regidor Gerardo tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes compañeros pues mi voto será a favor obviamente de felicitar a los integrantes de esta comisión de reformar el artículo 23 nada más si tengo una duda en cuanto al procedimiento para poder sancionar esta conducta de acoso o sea está reformado está aplicado hasta en la ley pero cómo se va a aplicar se va a llamar a 911 ¿cuál sería el mecanismo para que las personas que se sienten agraviadas en cuanto a su persona se pueda aplicar el reglamento de policía y buen gobierno? Síndico en el uso muchas gracias presidente bueno ya también lo comentábamos en la comisión edilicia de reglamentos colegiada con ciudad ciudadana este este tema del acoso sexual no va a ser en su aplicación ya desde hace mucho tiempo la policía municipal se encarga de llevar este a cabo el procedimiento para poner a disposición del juzgado municipal este tipo a las personas que cometen esta falta administrativa porque es nuestra competencia nada más como falta administrativa bien ya lo dijo la reglada Rebeca que esta falta administrativa se puede convertir en un delito que incluso puede llevar y ha llevado al asesinato de personas sobre todo mujeres pero hay un procedimiento que se sigue el que se sigue siempre acordamos en la comisión también platicar con la gente de ciudad pública para darles capacitaciones o que se les dé capacitación respecto al tema pero lo primero es y para eso las campañas de comunicación que se van a lanzar seguramente a partir de la siguiente semana lo primero es marcar el 9-1-1 el 9-1-1 y seguramente el procedimiento indicará que se llevan a los involucrados a las instalaciones del juzgado municipal y ahí el juez dictaminará o calificará el tipo de falta y por lo tanto la multa correspondiente o la sanción correspondiente es cuanto presidente muchas gracias Adelante regidora Yolanda García tiene el uso de la voz gracias presidente nuevamente les saludo comentarles que en turismo tenemos el código violeta que se ha estado constantemente capacitando a los hoteles y es una primera etapa si están en esas instalaciones ya sea hoteles bares o restaurantes ya saben en los baños y en algunos lugares visibles son alertas donde piden ayuda y están capacitados el personal para poder asistirles cuando se sienten acosados hostigados que prevén un incidente entonces ya este método también ya trabajándose constantemente para la capacitación de esas áreas ojalá y pueda ser también en las empresas y otras otras estancias donde podamos llegar por medio de comunicación social que es la dinámica que la ciudadanía se entera cómo puede pedir ayuda y que se le va a ayudar y las condiciones reglamentarias y legales para poder proceder es cuanto presidente gracias muchas gracias regidora Yolanda adelante regidor Ramón gracias presidente bien pues desde luego estoy de acuerdo con esta reforma con esta iniciativa nada más esto requiere un poquito más de fondo para este tema este tema si con leyes o reglamentos resolviéramos los problemas de México creo que viviríamos en un paraíso o sea entre más leyes más reglamentos hay como que más delitos se cometen como que más no sé no sé qué nos pase yo creo que aquí hace falta junto con esto las campañas de formación de capacitación desde las escuelas desde padres de familia ahí es donde debemos abocarnos mucho nosotros también como autoridad municipal repito porque entre más reglamentos conocemos más leyes de estos temas como que más abren los ojos por decirlo de alguna manera entonces sí ojalá y también en otras iniciativas otro tipo de reglamentos tomemos en cuenta esta formación que debe haber hacia la sociedad en general para evitar este tipo de actos vergonzosos o vergonzantes dentro de nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias regidor alguna otra participación adelante regidora rebeca tiene el uso la voz gracias presidente sí en respuesta a ambos regidores en las últimas dos participaciones como lo comenté la propuesta viene también respaldada con una propuesta transversal no sólo para que quede la parte legislativa sino también cómo lo vamos a aplicar para que sea efectiva y funcional sino entonces que estaríamos ante letra muerta y somos muy codigueros pero de eso nada nos funciona por eso las mesas de trabajo invitamos precisamente a la coordinación de atención ciudadana y turismo para poder replicar y a través de también herramientas que nos proporcione o elabore el área de comunicación social replicarlo en estos espacios hoteles, bares o demás espacios donde haya mucha concurrencia de personas cómo replicar algunas herramientas o mecanismos que ya se han implementado en otros programas precisamente como lo menciona la regidora en código violeta o yo mencionaría otro que también se aplicó a través de hoteles que es el programa Diana que también fue un programa que se aplicó y se aprobó en este pleno hace un año poquito más y también estuvimos platicando algunas estrategias ya aplicadas en otros programas para aplicar honesto para que seamos efectivos y no sólo tendamos a la modificación del reglamento si nada más lo tenemos ahí pues no funciona de nada estoy de acuerdo entonces hay que hacer propuestas más integrales es cuanto gracias regidora también yo quiero agregar que como ustedes saben las autoridades no podemos hacer nada que no esté establecido en las leyes y los reglamentos entonces esto de alguna manera clarifica y es una herramienta para poder actuar en consecuencia de este tipo de faltas administrativas y claro que pues debe de ir acompañada con diversas acciones encaminadas a inhibir este tipo de conductas negativas hacia la hacia la sociedad no sé si hay alguna otra pregunta si no es así pues les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias entonces por mayoría una ausencia son 14 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba reformar el artículo 23 fracción tercera del reglamento del bando de policía de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 con su permiso presidente sexto solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino arturo pérez martínez para que se autorice habilitar como recinto oficial las instalaciones del museo municipal de Tepatitlán ubicado en la calle Hidalgo número 197 para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento el día 30 de abril del presente año a las 12 30 horas para la entrega de los reconocimientos al hijo ausente y presea 30 de abril muchas gracias secretario pues la si ustedes así lo ven a bien el museo del municipio de Tepatitlán se va a engalanar con el homenaje con una sesión solemne de ayuntamiento para reconocer a los personajes que han pues sido o que van a ser reconocidos en base a su ejemplo de vida y en beneficio sobre todo de la población del municipio la idea es que sea esto el día 30 de abril y que la sesión sea a partir de las 12 30 horas por cuestiones de logística y en vista de que a las 12 del día creo que hay repique ahí en el santuario del señor por eso se pide esta ahora no sé si alguien tenga algún comentario al respecto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba con 14 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial las instalaciones del museo municipal de Tepatitlán ubicado en la calle Hidalgo número 197 para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento el día martes 30 de abril del presente año a las 12 30 horas para la entrega de los reconocimientos al hijo ausente y presea 30 de abril le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al séptimo con su permiso presidente séptimo solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino arturo pérez martínez para que se autoriza habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de san jose de gracia para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el día jueves 9 de mayo del año en curso a las 17 horas gracias secretario esta solicitud al pleno del ayuntamiento es primero es cambiar la fecha de la sesión ordinaria ya que tocaría el día 2 el primer jueves del mes de mayo pero en vista de los días que todavía están lo de la lo de feria tepa abril y aparte queriendo como en ya en otras delegaciones realizar una una sesión de ayuntamiento en este caso en las fiestas de la delegación de san jose de gracia este es el motivo son dos motivos o sea la la fecha por la lo antes señalado y el lugar y por ya que hemos hecho algunas sesiones de ayuntamiento en otras delegaciones y nos falta realizar en san jose de gracia en el marco de sus fiestas esa es la esa es la idea y los motivos por lo que estamos solicitando fijar la fecha y también el recinto oficial en la plaza principal de la delegación de san jose de gracia alguna pregunta al respecto si no si no hay duda les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto de gracia se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de san jose de gracia para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento en el día jueves 9 de mayo del año en curso a las 17 horas le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al octavo con su permiso presidente solicito por parte del ciudadano presidente municipal interino arturo pérez martínez para que en actualización del acuerdo de ayuntamiento número 56 guión 2021 diagonal 2024 se faculte y autorice a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos arturo pérez martínez y norberto denegas y es en su carácter respectivamente de presidente municipal interino y encargado de la secretaría del ayuntamiento de manera retroactiva a las fechas de su designación y nombramiento esto es 27 y 28 de febrero del 2024 durante el tiempo que dure su encargo la suscripción de instrumentos jurídicos diversos como convenios contratos con autoridades y organismos federales y estatales asociaciones públicas y privadas así como de asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan el presidente municipal y el encargado de la secretaría del ayuntamiento así como para que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo cuarto presidente gracias secretario el motivo de esta solicitud es que en algunas gestiones que se han estado desarrollando por este gobierno municipal nos han estado solicitando el que se nos ratifique o se nos faculte tanto al secretario como a su servidor para asignar los documentos o los instrumentos jurídicos correspondientes sabemos que pues los las facultades no son más bien son por los por los encargos verdad pero algunas dependencias así lo han solicitado entonces pues como dicen lo que abunda no daña y pues yo creo que con este acuerdo de ayuntamiento solventaremos esta esta parte para tener aunque ya por el encargo las tenemos pero más más vale que este ayuntamiento también nos lo ratifique no sé si hay alguna pregunta al respecto todo bien muy bien entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera en actualización del acuerdo de ayuntamiento número 056 guión 2021 diagonal 2024 se faculta y autoriza a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Arturo Pérez Martínez y licenciado Norberto Venegas Inigues en su carácter respectivamente de presidente municipal interino y encargado de la secretaría del ayuntamiento de manera retroactiva a las fechas de su designación y nombramiento esto es 27 y 28 de febrero de 2024 y durante el tiempo que dure su encargo la suscripción de instrumentos jurídicos diversos de conformidad a la solicitud presentada pasamos al siguiente punto que corresponde al noveno con su permiso señor presidente noveno asuntos varios informar que no se presentó ningún asunto vario para la sesión del día de hoy gracias secretario no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 40 minutos del día 18 de abril del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 30 de abril del año 2024 a las 12 30 horas en el recinto oficial para esta sesión las instalaciones del museo municipal de Tepatitlán muchas gracias a todas y a todos que pasen una excelente tarde